Bueno, bienvenidos a una entrega más de Cabina UR, bienvenidos a estos vídeos que hacemos desde Unión Rayo para que sepáis cómo trabajamos. Hoy toca recibir al Reus aquí en Vallecas y nada, un partido muy importante. Vuelve a estar conmigo a Sergio, a los que nos enseñan. Hola, pues una vez en la cabina 19, aquí en esta de Vallecas. La verdad es que el otro día debutó con nosotros, nos dio buena suerte, ganamos tres cenas huelgas y que vamos a ver si hoy se repite. Así que nada, de todo preparado, están a punto de asaltar los jugadores y nada, los dejamos con este vídeo, con esta Cabina UR, ¿vale? ¡Qué bueno! ¡No sabéis, no sabéis, no sabéis ya! la clave este chaval está increíble este chaval está increíble este chaval está increíble este chaval está increíble este chaval está increíble